The Summit Lighthouse y los Maestros Ascendidos Bienvenidos apreciados amigos para nuestra sincera búsqueda de las enseñanzas de los tan amados e inmortales seres como son los Maestros Ascendidos en la poderosa presencia de Dios yo soy el que yo soy, quienes son los muy reales instructores de todos nosotros, ma allá de lo humano. Gracias mil. El poderoso cosmos, es el ser cósmico que anima los rayos secretos. El poderoso cosmos es un ser cuya autoconciencia en Dios incluye todo el cosmos, de ahí su nombre, está comisionado por el logos para animar los rayos secretos. Energías del núcleo ardiente del ser, energías para la iniciación en los misterios del cristos. Abrazando la cosmoconcepción, la conciencia del universo mismo, el poderoso cosmos. Fue comisionado por Alfa y Omega para venir a la Tierra en el año de 1939, con dos de los cinco rayos secretos, que ancló en una acción cósmica y liberación de luz en los dos polos terrestres norte y sur. Siendo consciente del cosmos, está profundamente sintonizado con los patrones vibratorios de las evoluciones de la Tierra a su tono original, sintonizándolos con el zumbido de la creación. Sosteniendo el concepto cosmológico del patrón de luz y la frecuencia de cada corriente de vida, envuelve el cordón de cristal de cada uno con la acción de su propia llama del corazón. A medida que la luz de la presencia desciende al campo de fuerza individual de la mónada en evolución, el poderoso cosmos la carga con el patrón divino de la perfección de esa corriente. De vida. Así, incluso antes de que entre en la conciencia del hombre y antes de que pueda ser mal calificada, esa energía se superpone con la memoria del plan divino. El poderoso cosmos se ha ofrecido voluntariamente a este servicio a la humanidad para que con cada latido del pulso, el individuo pueda sentir el patrón de su amada presencia. El poderoso cosmos es el científico de todos los científicos y debe ser reverenciado como el gran mentor de nuestra liberación a través del conocimiento de la ley universal en operación. En el campo de la ciencia, es insuperable. La acción de los rayos secretos anclados por el poderoso cosmos en los polos, surge de dos de las cinco bandas en el centro del cuerpo causal, donde sus colores y patrones de identidad permanecen sin revelar. La apariencia de los dos rayos secretos es de un resplandor azul cristalino, pero esto es solo el reflejo de la envoltura en la que estos rayos están sellados, para que ningún ojo destructivo pueda sondear su identidad o acción. Estos dos rayos, junto con los siete representados a la tierra por los chohanes. Los Elohim y los arcángeles, invocan el poder del 3x3, o el mágico número 9. El rayo secreto anclado en el polo norte irradia más allá del ecuador a lo largo de las líneas longitudinales hasta el trópico de Capricornio, enfocando el rayo masculino de la divinidad. El rayo secreto anclado en el polo sur irradia a lo largo de las líneas longitudinales más allá del ecuador hasta el trópico de Cáncer, enfocando el rayo femenino de la divinidad. Así, hay una intensa actividad de los rayos secretos focalizando la acción equilibrada de Alfa y Omega en las regiones tropicales entre los trópicos de Capricornio y Cáncer. Un foco de los rayos secretos se mantiene en el Templo de la Paz sobre las islas hawaianas, equilibrando la actividad masculina en el hemisferio norte y la actividad femenina en el hemisferio sur. El ataque a Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941, fue un intento de las fuerzas oscuras de interrumpir la acción de los rayos secretos que mantienen el equilibrio mientras la tierra entra en la Edad de Oro. Los cinco rayos secretos fueron lanzados a la tierra por el poderoso cosmos el 8 de abril de 1973. Este lanzamiento marcó el comienzo de la iniciación de la crucifixión para la tierra y fue el comienzo de la gran espiral de la transición de Pisces a Acuario y el traer en la Edad de Oro. Con ese lanzamiento, el poderoso cosmos nos explicó así la acción de estos rayos secretos. Habéis pensado en el hecho de que existe una conciencia y conocimiento de Dios. ¿Dentro del núcleo del ser, que es la llama tríneis, y dentro del fuego blanco que es el corazón de cada átomo del ser del hombre? Entonces, yo soy esa conciencia, y tú eres esa conciencia si eliges animar el fuego blanco. Te advierto que no saltes a la llama sin darte cuenta de que todo lo que es humano, todo lo que es menos que divino dentro de ti, debe ser consumido cuando das ese salto. Pienso en cómo la humanidad se acerca con cautela a las aguas del mar, y meten un dedo del pie y lo retiran rápidamente porque está demasiado frío. Bueno, podrías hacer lo mismo porque hace demasiado calor. Pero el calor sólo es generado por la fricción de tu propia conciencia en la llama. Por lo tanto, primero despojaos de la conciencia de vosotros mismos como un ser aparte de Dios, aparte de su preeminencia, y luego considerar la totalidad que es el hombre como la humanidad. Manifestación de Dios. Date cuenta de que esa totalidad sólo puede ser el juego consumidor. Y allí, allí estás parado. Da un paso y entra en la llama, porque así de cerca está la llama. Así de cerca está la perfección divina. Y así de irreal es la vanidad de las vanidades. Sólo un paso, y pasas de la imperfección a la perfección. Y así he venido para liberar a instancias de los señores del karma una ayuda extraordinaria, a través del ímpetu de los rayos secretos que descienden ahora desde el corazón de Alfa y Omega, desde los corazones de los poderosos Elohim y sus consortes celestiales, que envía el aspecto de lo masculino, el aspecto de lo femenino de los rayos secretos. Y están en espiral hacia la manifestación a través de lo etérico, lo mental, lo emocional y hacia el plano físico del planeta tierra. Los rayos secretos son un refugio para los bienaventurados. Que todos se retiren a los rayos secretos y a la conciencia de que yo soy. Pues yo soy el cosmos y doy vida al cosmos con el poder de los rayos secretos. Y no hay ningún lugar dentro de este huevo gigante al que puedas ir sin que encuentres mi autoconciencia de los rayos cósmicos secretos que surgen del corazón de Dios Todopoderoso. Y me encontrarás en la roca y en el agua, en el manantial de la vida, en el corazón del hombre. En el corazón de una flor, en las nubes arriba, en la estratosfera. Y en todas las conciencias solares. Pues yo soy el cosmos. Y yo soy la precipitación de los rayos masculino y femenino de Alfa y Omega. Entonces, el poder del poderoso cosmos es victorioso como es arriba, es abajo este día. Y los ciclos de la visón de Dios son liberados desde el corazón de la tierra. Desde el corazón de los cuatro seres de los elementos. Y comienzan los ajustes planetarios. Porque el Señor Dios requiere este día que los cuatro cuerpos inferiores del planeta Tierra C. Alineen, y que la conciencia del cosmos se manifieste norte, sur, este y oeste. Para la rectificación de los polos y del eje en la manifestación física. Así se soltará la espiral y así se aclarará la manifestación en la hora y en el tiempo que el Señor señale. El poderoso cosmos otorgó una dispensación el primero de julio de 1995. Mediante la cual agregó sus rayos en forma de agujas al refuerzo de la tierra. Dijo que estos rayos en forma de aguja, sólo pueden compararse con el fuego de cristal. El fuego cristalizado como alfileres, alfileres tan pequeños que ni siquiera se pueden medir. Agradezco sus llamadas para mí, porque mis rayos secretos son parte de mantener unido el núcleo. En el centro de la tierra. El fuego cristalizado como alfileres tan pequeños. 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 ¡Gracias por ver el video!